¿Eres una de nuestras ídolas? Sí. Tú empezaste en la época del destape, ¿verdad? Al final, llegué a España a principios de los 80, con una mano atrás y otra adelante. Y así fue como posé en la portada del interview. Un número histórico, según la propia revista. Doce de ellos. Se vendió en todo el mundo. Oye, ¿y cómo te metiste en el bondage? Ulloa. Si no te importa abordar el tema, claro. ¿Cómo estás eso? Ay, no, por Dios, a estas alturas. Pues yo era muy joven, estaba muy confusa, y en momentos de confusión, una chica solo debe escuchar a su propio corazón. Sí, claro. Y después de fracasar como actriz y como cantante, mi corazón estaba rebosante de odio. A ver, ¿cómo iba a estar? Fue entonces cuando descubrí que tenía dotes naturales para algo. Dotes para dominar. Me puse de nombre artístico Mistake. Gracias. El error hecho mujer. Y al poco tiempo, me hice de una clientela fiel de esclavos. ¡Qué fuerte! En pocos años, llegué a lo más alto, o a lo más bajo, de la naturaleza humana. Y eso me dio poder. Mucho poder. Tengo videos eróticos de los 600 hombres más importantes de este país. Del número uno al número 600. De todos los colores y tendencias. En eso soy muy ecléctica. ¿600 hombres? ¿Tú sola y a la vez? No, mujer. Yo y un grupo de escorts que trabaja para mí en mi propia agencia. Así que tienes videos eróticos del número uno. Sí. Con el número uno tengo varios. Todos con una servidora. ¿Quién es el número uno? Pues el más importante, hecha cuentas. El presidente del gobierno. Oye, nena, piensa un poquito. Un poquitito más arriba del presidente. Oye, ¿también en plan Pondage? No. Él es de gustos más tradicionales.